La séptima radio con voz Bien, bueno, acá estamos en el segundo bloque de este sexto programa de Territorio Inexplorado Estuve en lapsus y casi me olvido el nombre del programa, estamos en un problema Y bueno, les leemos un par de mensajes más así rápido que acaban de llegar recién Yamila Ibarra dice Buenas tardes, acompañando desde Paso de los Libres, éxitos totales Se celebra inmensamente este espacio Y después Flavia, de acá de Neuquén, también nos dice Hola chicos, re lindo programa Así que bueno, gracias por todos los mensajes que están llegando Y estamos acá con un compañero, con un colega, Marcelo Troncoso Que él es profesor de geografía y es también secretario de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas Y como les decíamos previamente, es coautor de un par de libros sobre didáctica de la geografía Y también de un libro sobre Malvinas que tiene una implanta territorial muy interesante Pero bueno, que ya nos va a contar él Marcelo, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy contento de poder compartir esta charla con vos Y por supuesto, también un privilegio de poder estar en tu programa Bueno, muchas gracias por tu tiempo Sé que estás a full con todas las obligaciones Tanto académicas como la de esta secretaría que estás desarrollando Contanos un poco respecto a esta Red Federal de Estudios Bien, sí, abril es un mes que siempre, bueno, nada Se potencian los trabajos con respecto sobre todo a Malvinas Pero te cuento, bueno, esta Red Federal de Estudios sobre Malvinas Que se denomina REFEM 2065 Fue creada en el año 2012 Ya llevamos 11 años de vida Y fue creada en distintos congresos que tenían que ver con geopolítica Y con relaciones internacionales y el derecho internacional Por varios de los investigadores que siempre nos encontrábamos En, digamos, en las distintas mesas Y de ahí salió, bueno, la idea de, ¿por qué no? Conformar una Red Federal de investigadores e investigadoras De universidades de todo el país Que tenga que ver justamente con la temática de Malvinas A partir de ahí, en el año 2012 se crea Su primer secretario fue Federico Gómez Quien estuvo, digamos, en dos cargos Y, bueno, a partir del año 2021 Por elección de Salillo Y esta Red lo que hace es Por supuesto, abordar todo lo que es la cuestión Malvinas Son aproximadamente 23 universidades En las cuales tenemos investigadores e investigadoras Que provienen de distintas disciplinas Desde el derecho internacional Desde las relaciones internacionales Desde la comunicación social, desde la geografía, desde la historia Que, bueno, nos congregamos, nos juntamos todos los años Ya llegamos 17, 18, este año La jornada número 18 de la Red Que siempre buscamos el carácter, por supuesto, federal De ir moviéndonos por todos, digamos, todo el territorio argentino Para poder ir llevando los avances en investigaciones Que vamos haciendo con respecto a la cuestión Malvinas Y además, bueno, también generar proyectos de extensión Con universidades, con terciarios Con escuelas secundarias Para, bueno, por supuesto, incentivar también esta temática Claro Sí, más como vos decías al inicio de tu respuesta La impronta que le da precisamente esta fecha O sea, estar transitando este mes de abril Y también, desde la red, generar estos espacios Como para traer a discusión Quizás, corregime si me equivoco No solamente la cuestión del conflicto O sea, no reducir todo al conflicto Sino todo lo que envuelve al proceso de Malvinas Lo que envuelve incluso hasta los impactos que se generan O sea, esos ecos que se van dando a lo largo del tiempo En las distintas generaciones Exactamente, Rodri No lo podías haber dicho mejor Yo siempre digo que tenemos un mantra en la red Y es que, si bien el conflicto del año 1982 Es un punto y es un hito central En la historia de nuestras Malvinas Malvinas también es parte de su pasado Es parte también del presente Y parte de la visión a futuro Si bien hay algunas investigaciones Que obviamente desarrollan todo lo que es el conflicto También tenemos otras anteriores Con los acuerdos de comunicaciones Entre el 71 y el 82 Todo lo que compete, obviamente Aquella época de la usurpación británica En 1833 Bueno, nada La forma en que se fue construyendo En el escenario nacional El tema Malvinas Luego la causa Y la cuestión Malvinas Mucho de lo que tiene que ver, obviamente Con la actualidad De la actividad geopolítica Del derecho internacional Así que decimos dos cosas La primera No solamente nos circuncribimos A lo que es el conflicto del 82 Sino que tomamos a Malvinas En toda su historicidad Y segundo Que trabajamos Para nosotros Malvinas Son los 365 días del año Más allá de la efeméride propia De lo que es el 2 de abril Sí que eso por ahí Es una cosa que a uno le genera De alguna manera Cierta incomodidad El hecho de ver que En muchos espacios O en muchos casos Solamente aparece el recuerdo En la fecha Y no en un En un laburo cotidiano Por decirlo de alguna forma Es como que el recuerdo Es solo La efeméride Uno o dos días Y parece que Se olvida ¿No? Que lamentablemente Y me permito Extenderme en esto Son cuestiones que se ven No solo con Malvinas Sino que se ven Con prácticamente Cada una de nuestras Fechas claves De nuestras fechas patrias Por eso O sea Considero que El trabajo este Que están haciendo ustedes Desde la red Me parece que es Más que interesante Por una cuestión De mantener Vivo Y mantener presente La cuestión Malvinas Así De manera global Sí Tal cual Rodri Por supuesto Siempre mantener La memoria A nuestros 649 caídos Pero No quedarnos Con el pasado Sino que También empezar A ver Las cuestiones Del presente Y del futuro Que nos hacen Y nos competen Obviamente Como ciudadanos Y ciudadanas Argentinos Más que nada Para poder Proyectar Para poder Establecer Digamos Líneas Directrices Que tengan que ver Con el presente Que también es muy importante Y No quedarnos Digamos Tampoco Con esa cuestión Si recordar Por supuesto Si Trabajar la memoria Trabajar la historia oral Pero Pero también Tenemos muy presente En el grupo de investigación Que la mirada También tiene que ser A futuro Bien Acá En el público En el chat Que tenemos en vivo Gerardo Que creo que vos también Lo conoces Lo conocemos todos Gerardo Luna Nos Nos Transcribe Acá una pregunta Que dice En relación A lo que estamos Hablando Si Crees que la efeméride Sobre Malvinas Y esto de que sea Casi una mención Del 2 de abril Forma parte De 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 la desmalvinización Entiendo Como Un proceso De Corrimiento Entrecomillado De la identidad Nuestra Para con las islas En el hecho De que tengamos En nuestro Digamos En nuestra construcción Nacional De efemérides Que tengamos a Malvinas Ya es un punto clave El 2 de abril Fue creado allá Por la época En la del presidente Eduardo Como fecha Como hito Que cambia Justamente El 10 de junio Al Al 2 de abril Eso hace Un cambio Sobre todo En el paradigma De lo que Lo que es Malvinas Luego con Con los gobiernos De Néstor Kirchner De Cristina Kirchner Y en adelante Que ya empiezan A dejar de lado Ese proceso De desmalvinización Para remalvinizar Digamos Esas dos décadas Que sobre todo Para nuestros ex combatientes Y veteranos de Malvinas Fueron muy crudas Fueron muy duras El reconocimiento Fue tardío Pero Más allá De ese reconocimiento Tardío Por lo menos Hoy En la escena Doméstica En el público En una canción Como apareció El año pasado Sí El año pasado En el tema del mundial En el 2022 Perdón Aparecen estos pibes De Malvinas Que niños Niñas Pequeños Pequeñas Preguntan Quiénes son Por lo cual Hasta las cuestiones Culturales También se hacen Presentes Esta cuestión Digamos De lo que es La efeméride Me parece Muy importante Por supuesto El reconocimiento A los caídos En poseer El día El 2 de abril No A ver Si hablamos En la cuestión Actual Seguimos Teniendo un proceso Digamos De malvinización Todavía Habría que ver Obviamente De acá En adelante Bueno Qué es lo que pasa Con la cuestión Malvinas Cómo se está Trabajando Cómo se está Abordando Pero bueno Por lo menos Ya hay más Reconocimiento Incluso De nuevas voces Que antes Era imposible Pensarlas En el 82 Hablar Del rol De la mujer En la guerra Digamos Hablar De otros actores Que también Fueron Importantes Sin Obviamente Menospreciar La labor De nuestros Soldados Eso también Hace Justamente A un proceso De De malvinización Así que Considero Que La fecha Es muy importante Por supuesto Todos los años Para recordar Para no olvidar Y encima Está muy cerca También De lo que es El 24 de marzo Y Eso hace Bueno Justamente Por lo menos En las escuelas Poder trabajar Poder abordarlo Y sobre todo Poder reflexionar Para Sobre todo Al 2 de abril Para que Digamos Esta disputa Este conflicto Que tenemos Con Gran Bretaña No vuelva A generar Obviamente Un enfrentamiento Bélico Sino que Desde el diálogo Y de la paz Que es la La gran enseñanza Que debemos tener Frente de nuestros estudiantes Poder lograr Muy a futuro Por lo menos La devolución De nuestra fila Sí Sería Creo que Más allá De 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 pensarlo Meramente Como una cuestión De triunfo Porque muchas veces Que esto es lo que A veces discutimos En la geografía Como Incluso en la enseñanza De la geografía A veces algunas cuestiones Se reducen a ganar O perder Va mucho más allá De Va mucho más allá De un triunfo Sí Sobre todo Cuando estás en el aula Hablando de cuestiones Limítrofes Y se empieza a decir Esto se ganó Esto se perdió Esto se regaló Te dicen algunos O no hubo intervención O bueno Estas cuestiones Que dejan Muy de lado Las cuestiones De soberanía Y de la reflexión En sí En cómo trabajar hoy Y en el aula Con esas cuestiones Y en función de eso Yo te quería preguntar Marcelo ¿Qué proyectos Se estaría gestando Si es que se está gestando Alguno en particular Dentro de la red Pensando en Malvinas A futuro ¿No? En cuestiones de soberanía Bien Gracias Muy buena Muy buena pregunta Bueno En este momento Por ejemplo Hemos lanzado Hace dos semanas No, una semana Un premio Que es internacional Bruno Boloña Quien es nuestro Nuestro referente Que bueno Falleció lamentablemente Hace unos años Bruno Boloña Fue uno de los Académicos Que construyó Desde la Universidad Nacional De Rosario La cuestión Malvinas Previamente Digamos A lo que fue el conflicto Ya por la década del 60 Y era una pasión Para él muy grande Siempre enseñar En sus cátedras Lo que refería Digamos A la soberanía De Malvinas Es un premio Que se establece Que bueno Lo estamos enviando Ya a distintos espacios No solamente De universidades Sino también De terciarios Para aquellos O aquellas Que quieran Escribir Un trabajo De investigación Con respecto a Malvinas Que eso hace Justamente A seguir Malvinizando ¿No? Y seguir encontrando Jóvenes Investigadores Investigadoras Para lo que es La cuestión Después Por otra parte Trabajamos mucho Todos los años También los que son Los proyectos De extensión En mi rol De secretario Me toca Generalmente También generar Proyectos de extensión Que tengan que ver Con en principio Todo lo que es La construcción De marcas Territoriales Que eso seguramente Ya hablaremos En un ratito Que hagan referencia Justamente A las Islas Malvinas Después bueno Tenemos alguna Parte del equipo Que trabaja En lo que es El derecho internacional Así que bueno También con ellos Contamos siempre Y tratamos de difundir Lo que es la actualidad Justamente En el derecho internacional Y después Lo que más Tratamos de realizar Es darle voz A aquellos Actores sociales Que no han tenido Digamos Predominancia O no han tenido Voz Frente digamos A alguna historia Relacionada A Malvinas Justamente Bueno Hace dos meses Yo tuve el privilegio De Digamos De participar En ese libro De forma secundaria Que es Un libro que se llama Señorita Maestra Que es de dos investigadores De nuestro También de nuestra red De Fernando Perdón De Federico Gómez Y de Jamin Macari Que ellas justamente Lograron reunir A las Doce maestras Y al maestro Que fueron A las Islas Malvinas Entre el 74 Y el 82 A enseñar Español En su rol Digamos De diplomáticos Bueno Lograron Entrevistarlas Hacer todo Trabajo de archivo Y demás Y bueno Poder concretar Un libro Que hacía falta Que no había Digamos En nuestra Academia En general Ningún libro Digamos Que mostrara Justamente Cuál había sido El rol De nuestras maestras Importantísimo Digamos En nuestra historia De recabar Toda esa Toda esa información Y esto lo digo Importantísimo ¿Por qué? Porque bueno También nos está sucediendo Que así como Nuestros Excombatientes Y veteranos Van creciendo Y algunos Ya se nos están yendo Pensemos que hoy Son La mayoría Son abuelos También pasa Digamos Con aquellos Con aquellas personas Que participaron Que estuvieron presentes También en nuestra historia Con las Islas Malvinas En la década del 70 Así que bueno Por eso mismo Me parece De sumamente Valorioso También este tipo De investigación Y después bueno Trabajamos también Con mucho Con lo que son Las escuelas secundarias Desde los distintos puntos De nuestro país Digamos Desde las universidades De las facultades También generamos Esos proyectos de tensión Que son muy Pero muy importantes También para Llevar la cuestión Malvinas Para poder Como decía Rodri Para poder Problematizar Para poder Reflexionar Charlar Bueno Sobre la actualidad De Malvinas Bien Y hay algo Que vos Dijiste ahí Como al pasar Hay dos cosas En realidad Que quizás Está bueno destacar Cuando vos hablás De Estas docentes Que iban En calidad De De diplomático A enseñar Nuestro idioma Quizás Es menester Recordar Que hasta No mucho tiempo Antes de que Iniciara El conflicto Bélico Las negociaciones Estaban Encaminadas Hacia una devolución Exacto Entonces Marcar como que Hay otra realidad Hay otros caminos Y que quizás Esta cuestión De Hoy quizás Sea imposible Pero Que por ahí Es el camino Que hay que Emprender Otra vez Más allá De la diplomacia Más allá De las Negociaciones Que se puedan hacer Pero Es el acercamiento Real A través De este tipo De situaciones Y otra cuestión Que vos También mencionaste En un momento Que es el de las marcas Territoriales Y acá Hago un poco Recuento De mi De nuestra experiencia Como Como Neo Comagüenses Si se me permite El neologismo Que es que En la Patagonia En los viajes Que uno tiene La suerte De hacer Hay una Enorme presencia Sí De lo que son Marcas Constantes Que recuerdan Que las Malvinas Son argentinas En rutas En monumentos En plazas En parques En barrios Es constante El recordatorio Hay muchísimos memoriales También acá Exactamente Y que por ahí Uno Viniendo Desde Buenos Aires En Buenos Aires Existen Pero Yo no recuerdo Haber visto Con tanta frecuencia Carteles Cada tantos kilómetros En la ruta Que te dicen Las Malvinas Son argentinas La distancia Que nos separa Y creo que eso Es para mí Una característica Fantástica Que tiene La Patagonia En relación A otras Principalmente A nuestra área De procedencia Porque De alguna forma Construye Sentimiento A partir De marcas Territoriales Y acá Vamos directamente Al libro Que editaron Hace poco Contame Un poquito Cómo 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 Poder vincular Más allá De 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 Lo que uno Entendería Como obvio Vincular O bajar Al territorio Estas cuestiones Cómo Construir Territorialidad A partir De 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 pregunta. Bien, me gustó mucho esa intro, Rodri. Solamente muy 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 cortito, la Patagonia por supuesto tiene un vínculo muy particular y totalmente diferente al resto del país, no con esto obviamente estamos diciendo que no se sienten Malvinas en el resto del territorio nacional, pero bueno, por cuestiones históricas de cercanía justamente a las islas, la Patagonia está plasmada, plagada, mejor dicho de marcas territoriales. Y bueno, ¿qué es esto para poder para poder comprenderlo? De hace muchísimos años a mí esto que vos dijiste, Rodri, me llamaba mucho la atención y también en algunos viajes en los cuales uno tenía la suerte de ir conociendo el país y en principio había empezado como un hobby de empezar a sacar fotos que hacían referencia de, digamos, de monumentos, de murales, de arte urbano, de grafitis, de stencil, que referían a Malvinas, y luego ya se convirtió en un objeto de investigación. A partir del año 2017 comencé junto con Federico Gómez, que es el otro coautor del libro, empezamos a recabar de una forma así muy humilde porque, nada, pedíamos ayuda quizás a los investigadores, investigadoras de la red, a gente conocida, gente amiga, gente que viajaba y le pedía si podía ir al monumento y sacar una foto y demás. Comenzamos todo un trabajo de, bueno, empezar sobre todo a ver, bueno, de qué manera la sociedad argentina en su conjunto expresa la cuestión Malvinas en el espacio público. A través de, bueno, como esto que decía, a través de todos estos dispositivos como los monumentos, como como, bueno, carteles viales, que también lo nombraste Rodri, bueno, de todas esas formas, bueno, cómo aparecen en el espacio público y a qué hacen referencia. Para el año 2021, cuando comenzamos a escribir ya este libro, nos dimos cuenta que teníamos más de 3.000 marcas territoriales de todo el país, todo armado en un archivo Excel, y, bueno, ante tal hecho, también nos empezamos a dar cuenta que no todas las marcas territoriales daban el mismo mensaje, como para que se pueda comprender. Había algunas que tenían que ver con las Malvinas son argentinas, otras que eran más denunciatorias, fuera ingleses de Malvinas, por ejemplo, otras que estaban muy ligadas a la gesta de Malvinas en sí, o sea, las que estaban más ligadas al extrobatiente, al salvado que dio su vida, a la construcción del héroe, otras que estaban más ligadas a la cuestión religiosa, sobre todo muchas de ellas de construcción de las fuerzas armadas en su conjunto, donde aparecía una figura mariana, celestial, recibiendo, digamos, a ese cuerpo que entregó su vida por la patria. Y después comenzamos también a ver, bueno, algunas que estaban muy ligadas a la memoria, a los derechos humanos, otras provenientes de, digamos, de lo que vendría a ser más la cultura popular, ligada a lo deportivo, con la presencia de Diego Maradona en su mayoría, digamos, esta relación entre Diego Maradona, el Mundial del 86, Argentina 2, Inglaterra 1, con todo lo que sabemos que generó eso, sobre todo en la sociedad. Y, por último, bueno, también incluso encontramos aquellas que fueron las que más nos llamaron la atención, de las que uno no se espera, pero que hay, que son las, las llamamos las antisistémicas o antilitúrgicas, que no dicen las Malvinas son argentinas, sino que, bueno, había stencil incluso que hemos encontrado, que establecían las Malvinas no son de nadie, las Malvinas son de la Tierra, por ejemplo, como para dar uno, uno de esos ejemplos. Que, bueno, que si bien uno no estaba de acuerdo con ese mensaje, obviamente como investigador también debe incluirlo para, para ver, bueno, de qué forma se manifestaba, se manifiestan, digamos, en, 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 en el territorio nacional. Sí. De esas tres mil, bueno, terminamos eligiendo sesenta, que son las que están en, en el libro, que también fue un proceso bastante arduo, de mucha discusión, de mucho debate, y también la reflexión, como para, nada, a partir de esta marca, tratar de englobar también otras marcas territoriales, lo pensamos en manera federal, desde cómo se construye también en el país, y, bueno, desde esa complejidad, generar una metodología, justamente, de análisis de las marcas territoriales de, de la cuestión Malvinas. Sí, es muy, es muy interesante lo que contás, porque también desde la geografía, y sobre todo desde los enfoques contemporáneos, eh, cómo, cómo el pensar Malvinas, eh, es, guarda distintos significados, de acuerdo a quién lo esté haciendo, en dónde lo esté haciendo, y de la manera en que lo piensa, ¿no? Que es, es quizá lo que refleja esta pluralidad de, 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 de carteles o de monumentos, eh, y que es un poco la riqueza, si me lleva de inmediato este, al concepto este de, del sentido global del lugar, quizás acá lo global no, no aparecería, pero sí el cómo se piensa, eh, y cómo a cada uno lo constituye, y es constituyente de ese recuerdo de manera singular, ¿no? Es, es, es interesante. Y, y te hago una pregunta, porque acá, eh, creo que esto va a surgir en algún momento en el, en el público, que es, estos libros, el libro que vos estás hablando, el de, eh, marcas territoriales, ¿dónde lo pueden conseguir? Bien, el libro de marcas territoriales, eh, que es el editorial Duncan, eh, hay algunas librerías del país que lo tienen, pero bueno, sobre todo, los que más poseemos el libro para vender, somos los autores. Claro. Eh, tanto Federico Gómez, como, como yo. Eh, a cualquiera que le pueda llegar a interesar, hacemos los envíos por correspondientes, obviamente, en todo el país, y cualquier cosa, bueno, eh, ya que estoy, digo, un chivo, ahí en el medio, eh, siguiéndonos en la página de Instagram, recen, guión bajo 2065, o, o, por ejemplo, el mío, Tandil Geo, en, en Instagram, ahí si me llegan a escribir, bueno, también, obviamente, podemos hacer, eh, ese envío, como para, si es que no están las librerías, obviamente, de las, de las ciudades. Bien, sí, yo acá en Neuquén no, no lo he visto hasta ahora, eh, por eso consultaba, porque seguramente acá en la, en la región, eh, va, va a ser un, un, una publicación muy interesante. Sí. Eh, ahora igual lo ponemos en el chat, eh, en los usuarios de Instagram de la red, y el tuyo como para que los contacten. Y ya que estamos en tema libros, ¿no? Porque, eh, en estos últimos años, sobre todo en la cuestión, a partir de la pandemia, parece que la geografía, eh, abrió la canilla de la producción literaria. Eh. Necesaria. Que dentro de eso, vos sos también coautor de un libro, eh, que tiene un nombre que a mí me, 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 me resulta muy interesante por, por el, la situación que uno siente a veces al entrar al aula, que es abrir en caso de emergencia. ¿Sí? Y, y es, ya hace poquito, si mal no recuerdo, editaron el segundo volumen de este, de este título. Exacto. Eh, contanos un poco de eso. ¿Por qué? ¿Por qué abrir en caso de emergencia? Bien. Eh, este es otro libro totalmente diferente a lo que es Malvinas, pero bueno, tiene que ver también con, con parte de, 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 de otras mis pasiones que compartimos, Rodri, que es la, es la geografía. Eh, te cuento un poco la cocina de cómo nació esto y por qué abrir en caso de emergencia. Eh, los autores, tanto en el primero o en el segundo, que, de, de, digamos, de estos libros, eh, siempre nos encontrábamos en charlas de café, en charlas de, 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 como es, de, siempre del recreo, y, mmm, generalmente alguna de las charlas es contar, bueno, qué, qué actividad hiciste, mirá, me resultó, me pareció muy buena, eh, digamos, se engancharon y demás, y veíamos, bueno, que en principio cuatro de ellos y después sumada una autora más del mismo colegio, nos dimos cuenta que, bueno, nada, y esto que estamos haciendo, ¿por qué no escribirlo? ¿Por qué no escribir este tipo de actividades? ¿Por qué? Porque generalmente nos, nos sucede a, a, a los docentes que estamos corriendo de un lado a otro, por, por, digamos, el famoso docente taxi, que realmente es así, por tiempo, por horario, y demás, eh, nos ocurre que, nada, a veces no tenemos ni tiempo ni para poder diagramar una actividad en, en el medio, y eso por un lado, y otro que ya las actividades de los manuales, eh, no, no despertaban en nosotros el interés, ni tampoco despertaban el interés en, en los alumnos. Entonces, abrir en caso de emergencia nace justamente por, por eso, ¿no? De llegar al aula, no sé qué, qué hacer, qué pensar, qué hago, abro el libro. ¿Qué van a encontrar en ese libro? Y qué es lo que tiene, digamos, de, de, quizás de diferente, sin menospreciar, obviamente, las actividades de manual, que, que tienen muchas de ellas actividades que tienen que ver con la lecto-comprensión, pero acá nosotros pensamos en el estudiante como, como, digamos, en acción, o sea, que sea protagonista de su propia, propia construcción. Eh, en ambos son 120 actividades que buscan la creatividad, eh, y que además, bueno, busca que ellos tomen y se apropien del contenido que, que se está enseñando. Son actividades que están ligadas, por ejemplo, no sé, empiezo a decir algunas, como para que más o menos se piense, armar una mesa de, almorzando con Mirta Legrán, y en esa mesa de, almorzando con Mirta Legrán, empezar a debatir una temática en cuestión. Armar una serie de Netflix a través, digamos, de un, de un contenido puntual, y que, no que se graben, que es lo primero que piensan, sino que a partir de imágenes, ellos mismos armen las temporadas, la sinopsis de las temporadas, como si fuera toda, digamos, una, una, como es, una serie. Eh, hacer los ocho escalones, el programa de los ocho escalones también, lo hemos utilizado incluso en nuestro colegio para armar actos, eh, donde ellos mismos se ponen mucho más activos, porque el hecho de que es mucho más divertido aprender, digamos, de esta forma, eh, sin olvidar, obviamente, el contenido. Después, escribir cartas de un lado hacia otro, bueno, pero con una, uno dice que escribir cartas es algo normal, no, bueno, pero nosotros les tratamos de dar la vuelta para buscar cosas que ellos consumen actualmente, desde las redes sociales, desde Instagram, eh, nada, y son actividades que algunas competen en el primero a ciencias sociales, historia y geografía, y en el segundo ya historia y geografía propiamente, pensando, digamos, en Provincia de Buenos Aires, pero también teniendo en cuenta los diseños curriculares de, 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 de todo el país. Claro. Y entre todas esas actividades, al docente le facilita, eh, sobre todo la corrección, de no estar todos los fines de semana, eh, corrigiendo, 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 y se le hace mucho más rápido ver cómo el contenido lo convierten en, 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 digamos, en una evaluación, en forma creativa, e incluso divertirse. Eh, que es algo que también a veces es necesario cuando uno corrige. Eh, sobre todo porque, bueno, busca este lado, este lado creativo de, bueno, de ver cómo, a través de una temática y a través, digamos, de, de, de algo que, que despierta un poco más de, 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 de hacer por parte de los estudiantes, eh, bueno, nada, empieza a modificar un poco lo que es el trabajo en el aula. Los cinco docentes somos docentes que trabajamos en el aula, que entendemos cuáles son las problemáticas dentro del aula, que si bien son todas distintas, porque hablamos también de didácticas situadas, eh, hace también que, por ejemplo, muchas de ellas sean inspiración incluso para los docentes para que lo tomen y lo cambien. Claro. Que no sea necesariamente lo que, lo que nosotros establecemos, que también nos han compartido eso. Y es una serie de libros que no solamente está en sociales, sino también ha salido en matemática, en prácticas de lenguaje, en construcción de la ciudadanía, o sea, todas las ciudadanías, eh, que nos ha traído muchísima satisfacción y, sobre todo, eh, muchos mensajes de docentes de todo el país que, bueno, han agradecido este tipo de actividades porque cambia muchísimo el desarrollo dentro del aula. Claro, y aparte es también una buena forma de generar un proceso de renovación natural de la recursividad, ¿no? Porque, eh, justo ayer estábamos en, 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 en este taller que organizamos con los chicos de la red y hablábamos de esto, ¿no? Que muchas veces el, el diseño curricular y los libros de texto, sobre todo, siempre nos traen, a, a, o, 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 o nos recomiendan la, 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 la misma, las mismas herramientas didácticas y muchas veces son totalmente abstractas o ajenas al contexto en el cual van a ser aplicados. Por eso esto que vos decís que, que, que la propuesta está pensada como para que cada docente pueda, eh, reinterpretarlo, modificarlo a gusto, me parece que es perfecto pensando en esto mismo, ¿no? Que, 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 eh, bueno, Gustavo esposo, que el compañero, amigo nuestro, que él dice que a tu teoría le falta, a tu teoría le falta aula, dice siempre. Exacto. Y muchas veces pasa eso, ¿no? O sea, uno puede definir completamente desde un diseño curricular o desde un programa que es lo que vos tenés que enseñar, pero quizás después te parás ahí en el, te parás ahí en el aula y ves que el recurso te queda recontra corto y bueno, hay que celebrar este tipo de, 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 de proyectos y de dinámicas que, que están llevando adelante ustedes. Bueno, gracias, y hoy coincido obviamente plenamente con Gustavo y es más parte de nuestra introducción, eh, es esta, no somos teóricos de la educación, no venimos a hablar de teorías de la didáctica ni demás, sino que estas actividades están escritas desde la experiencia, eh, la gran mayoría de todas ellas las hemos llevado, las hemos hecho, las hemos probado, digamos, en el aula, otras no, obviamente porque, eh, el año también corre muy rápido y algunas de ellas pueden llevar un poco más de tiempo, otras pueden desarrollarse en, en una sola clase, pero, eh, nada, viene esto, hay muchas, coincido plenamente, porque hay mucho sobre, sobre teoría, pero muy poca aula, o sea, es aquella mirada que a veces tenemos cuando nos llegan de, 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 de los ministerios de cuestiones que, que uno nota, obviamente, en su quehacer cotidiano docente, de que está muy alejado de lo que es la realidad. Claro. Bien, bueno, Marcelo, eh, esperamos quizás ahora, dentro de poquito ya empieza, eh, toda la previa de lo que es la Feria del Libro de Neuquina, eh, quizás no estaría, no, no estaría para nada mal que, que pudieras estar acá presentando ese libro de, de marcas territoriales junto con el coautor, como para dar a conocer el laburo que, que están haciendo, o sea, vamos a explorar, vamos a explorar posibilidades de a ver hasta dónde podemos, eh, gestionar algo, pero quería, más que nada, agradecerte por, por el tiempo, agradecerte por la predisposición, y bueno, creo que por la charla que ha sido más que, más que enriquecedora, te leo, eh, acá algunos mensajes que han llegado, eh, que dice, bueno, Marcela Fernández dice, es muy impresionante cómo en los lugares más inesperados aparece una marca que recuerda a Malvinas, en particular a los soldados anónimos, eh, y después dice a todos aquellos que fueron invisibilizados vergonzosamente a su regreso, una de las grandes injusticias sociales argentinas. Eh, así que, bueno, nuevamente, eh, queremos agradecerte por, por tu tiempo, le recordamos a todos los oyentes que a Marcelo lo pueden encontrar en Instagram, Marcelo Troncoso, en el Instagram es arroba tandilgeo, y la red de la cual es secretario, eh, la encuentran como arroba refem, guión bajo, 2065, eh, y bueno, queríamos, eh, nuevamente agradecerte por tu tiempo, y muchas gracias por estar acá en el programa. Por favor, Rodrigo, el agradecido, obviamente soy yo, por brindar también tu espacio para, para poder dialogar, para poder charlar un poco de, de, de...